¡Sale! ¡Sale! ¡Toro! Ejecutamos presentación dramática Los mejores héroes de la galaxia Sus peores enemigos Todo se compiten En un combate legendario Un héroe distraído cae Con el primer ataque de los villanos Los villanos toman la delantera Vader ¿Puedo dejar de ir? ¿El bien triunfa brutalmente sobre el mal? ¡Uso arma, por favor! ¡No queremos tener sobre él! ¡Vas a estudiarme! ¡Miedo! ¡Sombre todo es que se comparte! ¡Sombre todo es que se comparte! ¡Disparado! ¡Oye! ¡Ese Jedi está destrozando a la competencia! ¡Ahora! ¡Elicionen los que siguen avanzando! ¡El de choques los reinos que siguen avanzando! ¡Elicionen los que siguen avanzando! ¡No, no, no! 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 ¡No, no!